¿Qué implicaciones tiene que el gobierno avale la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Bueno, primero quiero afirmar que es un avance. Un avance, dado que Colombia ha sido un país muy conservador y tiene una enorme influencia de la Iglesia Católica y de otras religiones que confunden permanentemente la ética con la opción sexual y creen que un tema del deseo como es la opción sexual, de hecho, va a ser negativo y van a ser reprobables éticamente estas personas por considerarlas malas, entre comillas, para la sociedad. Entonces yo creo que es un avance, pero al tiempo, obviamente, que el fallo deja todavía que desear porque simplemente se restringe a cuando una de las personas de la pareja es madre biológica de la niña. Entonces, si bien abre un camino, todavía falta bastante camino por recorrer para que se reconozcan realmente a esos padres que tienen una orientación social diferente a la heterosexual pero que están con deseo de tener hijos e hijas. Ahí prevalece, yo pienso, el deseo sobre la paternidad y la maternidad respecto a cualquier otra cosa. Además, este país es un país lleno de niños abandonados. Los datos de Profamilia muestran que el 7% de los niños menores de 15 años no viven con los padres biológicos, ni con el padre ni con la madre y que realmente esas proporciones suben en las zonas donde ha habido influencia del conflicto armado y en la zona Caribe y en la zona Pacífica. Entonces, ¿por qué no abre la posibilidad, repito, que sean adoptados con personas que quieren realmente ejercer ese rol? En Estados Unidos y en España y en Canadá se han hecho varios estudios con trabajos empíricos de seguimiento de qué pasa cuando los niños o las niñas son adoptadas por parejas del mismo sexo y se ha encontrado que no hay ninguna afección psicológica para ese tipo de niños o niñas. La afección psicológica que se da fundamentalmente, por ejemplo, en Colombia es tanta violencia que se ejerce contra las personas que no son heterosexuales como acaba de suceder hoy en las noticias, que acaban de decir de un niño de 10 años no, perdón, de 16 años, un menor que se suicida porque tenía un manoteo terrible en su colegio y realmente él tenía una opción gay. Ese tipo de fenómenos sí son los que generan daño psicológico. Creo que el significado de este fallo es muy grande porque cuestiona realmente a nivel legal el artículo 42 de la Constitución que había definido que solamente puede ser familia cuando hay un hombre y mujer que contraen matrimonio civil o matrimonio religioso. Con esto se abre la posibilidad de pensar que la familia puede ser diversa, que existen diferentes tipos de conformación familiar, que es realmente lo que pasa en la realidad colombiana. Yo insisto a los abogados que entiendan que no es la ley la que cambia la realidad, sino que fundamentalmente la realidad tiene que estar ajustada a la ley. Y la ley y la realidad está mostrando que existen diferentes formas familiares y que una opción de familia puede ser la constituida por parejas del mismo sexo. Escuchar la opinión de Marco Fidel Ramírez Escuchar la opinión de Brigitte Batiste Arcade. Escuchar la opinión de Gostramide. Escuchar la opinión de Brigitte Batiste Bizer Gracias por ver el video